¿Qué tal mi gente? Bueno, me han dicho que Marta Riesco pues la ha vuelto a liar en redes sociales, en esta ocasión no es en Twitter sino en su Instagram en particular. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. Bueno, con este chapa Marta Zen, que significa como que está tranquila, eso me gustaría verlo, pero bueno, vamos a reaccionarlo. Están pasando muchas cosas en estas últimas horas, muchas declaraciones, muchas traiciones, deslealtades. En fin, están pasando muchas cosas, pero siempre he sido una persona que me he dejado llevar por el corazón, como sabéis, y no es ningún secreto que no me ha ido demasiado bien. He cometido muchísimos errores, he cometido muchísimos fallos y obviamente creo que los estoy pagando y los he pagado hasta con mi carrera, hasta con mi trabajo. Bueno, mi opinión sobre esto ya lo sabéis, creo que ahí en ningún momento Antonio Avire dijo grita Borja Prado, grita en Sálvame, te molestan, llamas a tu jefe, oye mira, no puedo continuar con el programa y listo. Ahí yo creo que me tiró la pata a él, o sea ella. Me encantaría decir muchas cosas, porque sé que me entenderíais más de lo que me entendéis, pero no puedo ni de... No, me parece increíble. Es que con todo lo que ha alargado ya, si todavía tenemos que escuchar más, más, como dice ella, deslealtades, porque al final, si sigues contando cosas privadas e íntimas de otras personas, son deslealtades, que es lo que ha hecho ella con Nuria, con Antonio David, con Rocío Flores, con Olga Moreno, en fin, cosas que no tiene que contar, que son del ámbito privado, contadas porque a lo mejor, estando en pareja con Antonio David, le contó cosas sobre este, sobre el otro, sobre Diego Arrabal, por ejemplo, o sea, al final ha contado cosas de todo el mundo, y cuando ya no ha estado bien con esa persona, te vende. Es la sensación que a mí me da, es decir, si estás con ella, muy bien, es muy buena amiga, tengo entendido, pero no tengas ningún problema con ella, porque te vende a la mínima, y cuenta hasta lo más malo que tenga. No puedo hacerlo, ni quiero hacerlo, porque quiero, quiero y lucho cada día por ser... Un segundito, un segundito, es que como sabéis, todavía estoy en el hotel, y la conexión, pese a que voy con mi... No voy con wifi, voy con mi internet, no obstante, va como quiere. A ver, nos vamos a saltar uno, si no va. En serio, te os perdono, porque tiene que ser muy duro ver como una persona... Sí, bueno, aquí va un poco con ironía, os perdono a los que no me entendéis, y tal y cual. Una persona, en este caso yo, después de todo lo que ha pasado, sigue adelante, trabaja en algo que le apasiona también, que son las redes, y se supera cada día. Y para gente que no hace eso, es muy duro verlo en otra persona, porque ellos son incapaces de levantarse ni siquiera de la cama, sin hacer daño a alguien. Simplemente, no voy a entrar en ese juego, aunque como entrase, os podéis imaginar. Pero elijo mi calma, enfocarme en mí misma, y que el tiempo, siempre el tiempo, será el que quite o de razones. Ya está. Y os va a tocar seguir sufriendo, os va a tocar seguir mordiendo el suelo. Mientras veis como poco a poco, pasito a pasito, y solo y exclusivamente por mi esfuerzo diario, por mi trabajo diario, vuelvo a alzar el vuelo, mientras vosotros seguís ahí, en el subsuelo, viendo como yo... Bueno, aquí se ha venido un poco arriba, se ha venido un poco arriba. O sea, el resto del mundo está en el subsuelo, y ella va a empezar, como la ve Fénix, a reconstruirse, ¿no? Evidentemente yo no lo he deseado más, le he deseado que encuentre 18 millones de trabajo, todo en redes sociales, reportera, lo que a ella le dé la gana, porque yo no tengo nada en contra de nadie, ni de ella ni de nadie. Que ojalá encuentre lo que ella quiera. Pero en relación a lo que estamos hablando, porque veo que es un chapa marta que vamos a tener que cortar ya, porque no dice nada, y al final no está diciendo nada en claro, es que se ha despegado dos días liándola en redes sociales, contestándole a La Marea Azul, Alga Moreno, a Javi Oliveira, a Antonio Beisflores, en fin, Puyitaja todo kiski, y por una frase de Antonio David diciendo que en los últimos tres años se arrepiente de cosas, que sí, que podía ser una pullita ella, podía, que podía ser un arrepentimiento hacia Olga Moreno, podría, pero que tampoco ha dicho nada del otro mundo para que entre en cólera. Lo voy a despegar. Postata. Gracias, gracias, gracias por cada mensaje, por cada muestra de cariño que me encuentro en la calle. Bueno, aquí agradecimiento, nos lo saltamos. Y no sé si hay algo más. Hola, esta es la... Mira, ahora os voy a enseñar. Bueno, pues aquí acaba, y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario, que os ha parecido todo esto. Es verdad que una... A ver, igual que he criticado que explota, oye, que más o menos haya hablado claramente, tranquila, aunque no haya rectificado, aunque... Bueno, el hecho de que nada más haya subido siete o ocho historias en Chapa Marta, hablando tranquila, ya para mí, es un éxito. No sé vosotros lo que pensáis. Me sigue faltando que pida disculpas a las personas de las cuales ha hablado mal en público y ha sido desleal, porque eso a mí me parece una deslealtad sobre personas incluso que nunca han hablado mal de ella, de si Olga nunca ha hablado públicamente mal de Marta. Marta dijo el otro día que sí, que Olga, bueno, se la había liado un poco por detrás. Yo eso no lo he visto, con lo cual, hasta que no me lo demuestre, yo no me lo creo. Y bueno, disculpas a Nuria, porque Nuria al final no ha hablado, no ha hablado, y Marta sí ha hablado. Entonces, yo creo que ahí ha estado mal con Nuria, ha estado mal con Antonio David, una relación se termina y se termina y no hay por qué idearla, ¿no? Otra cosa es que me digan, no, es que de Antonio David también ha contado. No, es que Antonio David no ha contado nada. Entonces, si por muy mal que haya acabado la relación, cada una a su casa y punto, ¿vale? Bueno, mi gente, dejen vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.